¡Hola Youtube! ¡Bienvenidos al mundo de Camila! Oye, con qué alegría yo me levanto por la mañana Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordate que me sigas en mis redes sociales ¿Cómo son? Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Para que corras, corras a seguirme Y así no me extrañas tanto Y estamos en el día 23 ¡Ay Dios mío! Los nervios ya se están sintiendo por toda mi casa Así que voy a ver que me trajo la cajita mágica Y espero que sea algo muy rico Porque yo tengo que calmarme ¡Ah! Les digo yo que el árbol mágico ya me conoce Miren, me trajo un ris Y ustedes saben que los chocolates con maní son mis favoritos Y en lo que yo me voy comiendo es Ustedes sigan viendo el video de hoy Y hoy les tengo un videíto que ustedes me han pedido mucho Pero mucho, 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 mucho Cami, haznos tu rutina de la mañana Cami, ¿qué tú haces cuando te levantas? Así que hoy les voy a tener una rutina de la mañana Pero diferente a la mía normalmente ¿Y por qué diferente? Mis amores, porque estoy en un hotel en New Zealand En Nueva Zelandia Así que les voy a estar mostrando mi rutina de la mañana en un hotel En mis Instagram Stories Yo les he contado que yo siempre duermo con una trenza Así que lo primero, primero que yo hago Cuando me levanto, así sea en mi casa o en un hotel Es quitarme la trenza Peinarla un poquito, así, con mis deditos Que ustedes saben que los deditos son Nuestro mejor, mejor instrumento Me hago un peinadito así como lindo Para cuando Puchi se levante Digo ¡Una princesa a mi lado! Y bueno, una vez que ya más o menos me acomodé el cabello Esta lijita no la boto Me la pongo aquí Porque ahora me va a hacer falta Y entonces, justo antes de irme al baño Pongo mi orden de desayuno Así que vamos a hacer la llamada Está dando ocupado ¡Hola! Para poner mi orden de desayuno Un pancake Fruta Un dulcecito de chocolate Un croissant de vainilla Tres jugos de naranja Un helado de fresa Cinco bombones ¡Gracias! Bueno, ahora sí Como nuestra orden se va a demorar como una media hora Pues vámonos para el baño Y como ustedes están hoy conmigo Pues me voy a tener que bañar con el traje baño Porque no puedo andar con las calabacitas afuera aquí en YouTube Quédense ahí Y como pueden ver Yo traigo una cantidad de cosas Para todo lo que es el cuidado de la piel Mis amores, ya les puedo decir Que es casi una maleta de las pequeñas completas Porque esto es una mínima parte de lo que yo traigo Y es que yo llevo como cuatro diferentes rutinas Yo llevo una rutina de la mañana diaria Que es la que siempre utilizo Una rutina de la noche Que es la que siempre utilizo Pero dos veces a la semana Cambio la de la mañana y la de la noche Por una un poquito más fuerte Como estas vacaciones son largas, largas, largas Como del tamaño de un majá Yo me tuve que traer todo Vamos a empezar Que mi rutina normal La que yo llevo es la de los 10 pasos de la belleza de Corea No sé si han escuchado de eso Si quieren les puedo hacer un videito sobre ese tema Que es algo por lo que Corea es muy muy famoso Y son sus 10 pasos de belleza Y bueno, esa es la que yo llevo normalmente Vamos a empezar con el aceite Este es el aceite Y este es lo primero, primero, primero que yo utilizo Y ya me quité el aceitico El aceitico es solamente para quitar cualquier cosita Que tengas de principio, justo antes del jabón Y así te haces un masajito como me vieron hacérmelo Y te quitas con agüita Ahora vamos al cleanser Es decir, al jaboncito en sí Mírenlo por aquí Y este le quito Miren, este sellito se lo quito Esto es súper bueno para viajar Porque ustedes saben que a veces viajamos sin este sellito Y cuando vienes a ver tienes la ropa entera llena de jabón Me ha pasado Un poquito de agua Mucho masajito, mis amores Mucho masajito A querer hacer mucho, mucho la carita Y el cuellito Y siempre, siempre lo que yo hago son masajes circulares Pero como que viento para arribita también Mi amor, porque la gravedad es fuerte Y todo no lo tumba Entonces los masajitos para arriba Y en forma circular Una vez que hayas terminado ya con tu jaboncito Lo que yo utilizo es el scrub Es decir, esa parte que es como un jaboncito Pero que tiene como una arenita Para llevarnos toda la piel muerta Los poritos que estén sucios Eso es lo que yo utilizo justo Ese es mi tercer paso Un exfoliante Este es el exfoliante que yo utilizo Como ustedes saben Y vuelvo y se lo repito Estos son mis 10 pasos de belleza coreana Vamos por el paso número 3 Este igual, movimientos circulares Y este se va a convertir en una espuma Así mismo, miren ¿Ves? Una espuma Primero es así verdecito Y después con los movimientos Se va a volver una espuma Cuando lo tocas, suena como espuma Esto ya es como para llevarte todo Todo lo suciecito Sobre todo la piel muerta Que nos va Se va descamando de nuestra bella piel Este paso a mí me encanta Y me encanta este exfoliante Porque no es tan fuerte No siente Hay muchos exfoliantes que se siente mucho la arenita Yo tengo uno de esos Para una de esas veces que hago Que cambio mi rutina Y ahora vamos con el tónico Y esto es un paso Que no se me pueden perder, mis amores Porque este paso es el que nos ayuda con los poritos Y sobre todo para anivelar el nivel de pH de la carita Muchas personas usan el tónico con el algodón O con toallita A mí me gusta con las manos Siento que, no sé Como que no boto tanto tónico Yo me lo voy poniendo Así Y después me lo presiono Presiono, 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 presiono Y nuestro quinto paso es la esencia Mírenla aquí Hay muchas esencias Pueden venir en forma de gel O en forma de loción o líquido Esta me gusta muchísimo Esta es de gel Y es como una babita de caracol Miren que graciosa cae Igual Pongo un poquito aquí Un poquito aquí Un poquito aquí Y presionando también Vamos por el quinto paso Faltan cinco pasos más Viste Puchi Faltan cinco pasos más Viste Puchi ¿Por qué no me puedes apurar? La piel, mis amores Es nuestro órgano más grande Y lo tenemos que cuidar Y ahora esperamos a que se seque Y ahora vamos con el serum, mis amores Que el serum es la parte como de tratamiento Aquí es donde también te puedes poner tu ámpula de vitamina C O esa crema que es más fuerte Esta es la que te pones justo antes de ponerte la mascarilla Yo me pongo una mascarilla por la mañana y por la noche Y déjenme decirles que mi rutina de la noche es totalmente diferente a la rutina de la mañana La rutina de la mañana, como vuelvo y les repito, es coreana completamente Ahora me pongo mi serum Igual apretando Que entre todos los nutrientes Y este sería nuestro sexto paso Mis amores Y nuestro séptimo paso son las mascarillas Yo soy una fanática de las mascarillas Creo muchísimo, muchísimo, muchísimo en su potencial Y en lo que pueden hacer Y como ahora estoy de viaje Y no sé qué necesidad va a tener mi carita durante todos estos días Miren todas las que yo me traje Ay, mi madre Yo creo que tengo más de 20 mascarillas aquí, mis amores Y hoy vamos a estar usando una que a mí me gusta mucho Hoy vamos a estar usando esta que está acá Mis amores, ya pasaron más de 15 minutos Así que me quito mi mascarita Y mi cara está, miren esto, como que me cayó un cubo de agua arriba No dejen perder nada del producto, eh, nada Dejamos un ratito a que se seque Y ahora seguimos con los últimos pasos Y ya llegó la comida Miren qué rico se ve todo Este que está aquí es mi omelette Que es de puras claras de huevo, espinaca y tomate Por aquí tengo también mi oatmeal Que me gusta muchísimo Y miren este plato de fruta A mí esta fruta me encanta Yo la conozco como mamoncillo chino Y en inglés, lychee Y ahora sí, a comer Bueno, y ya volví a lavarme los dientes Porque acabo de desayunar Así que vamos a los últimos tres pasos Y en nuestro octavo paso Toca ahora la cremita Esta es la cremita que yo tengo coreana Pero justo antes de esta cremita Yo me pongo algo Déjenme mostrárselo Esto sí lo uso Tanto de noche como de día A mí me encanta, me encanta, me encanta Y es como un pintalabio Y esto lo que ayuda es para refrescar Y como que enfría un poquitico esta área A mí me encanta Y esto me la pongo así Súper facilito Un poquito, bien suavecito Ustedes saben que esta área es bien delicada Y pues se nos puede romper cualquier capilar Es súper frío Yo normalmente la guardo en un refrigerador Pero bueno, como estoy de viaje no hay refrigerador Así que hay que improvisar Esto es lo único de los 10 pasos de Korean Beauty Que yo le añado, se pudiera decir Y bueno, ahora cojo un poquitico de esto Que es la cremita de los ojos Y se la pongo justo arriba con este dedito Con el dedito del anillo Que es el dedito que menos fuerza tiene Tap, 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 tap Yo me doy mucho tap, 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 tap Y para arriba aquí Y sin presionar, ¿eh? Muy superficial, muy superficial, muy superficial Y con esto mismo que me quedo Me peino un poquito las cejas Ahora vamos a nuestro noveno paso Que es la lotion o el moisturizer Y esto igual cojo un poquito Yo mi carita está bastante humectada Así que no tengo por qué ser tan agresiva Con el moisturizer Acuérdense de llevar siempre los productos al cuello También que es parte de nuestra carita Y acuérdense, para arriba, para arriba, para arriba Que la gravedad no perdona A mí me encanta hacerme estos masajitos Y ya mi décimo paso Y yo creo que es el más, más importante Mis amores, si no tienes ninguno de estos productos Tranquilo, no pasa nada Pero sabes que este producto Sí es súper, que mega importante Y es que esto nos ayuda muchísimo, muchísimo Y nos protege tanto de cáncer De manchas en la cara, de peca Así que nunca, nunca, nunca Dejen de usar su protector solar Que es nuestro último pasito Y a mí sí, el protector solar Me gusta usarlo Que se me vea la cara como morticia Blanca, café Así yo siento como que me está haciendo bastante efecto Y ya terminé con todo lo que es la rutina de la cara Y junto antes de empezar el maquillaje Me pongo este tratamiento para los labios Para lo que me voy poniendo todo lo que es el maquillaje Pues esto vaya haciendo efecto Y mi tratamiento de los labios es de Tatcha Yo se los he mostrado antes Es un jelly a base de durazno Y yo lo que hago es me lo pongo Tanto en la noche como en la mañana Este no va conmigo a todos lados Yo tengo otro que siempre va conmigo en mi cartera Me voy a estar haciendo el maquillaje Que yo me hago así un diario rapidito Y ahora que estoy viajando ¡Suscríbete al canal! Ahora nos vamos a peinar Ya que estamos bonita maquillada Ahora me peino Vamos a cambiarnos ahora que ustedes creen Y así ya estoy lista mis amores Y estoy lista para las aventuras que me trae este día Miren como quedé Miren este peinadito que me hice Fue súper simple Me hice dos trencitas y las enganché para atrás Le puse un par de cositas para verme más bonitica Me saqué dos flequitos Y bueno ya han visto como es mi rutina de la mañana en un hotel Si quieren que les haga más de mis rutinas En la noche, en un hotel, en mi casa O en esos días especiales que les comenté Me lo digan ahí abajo en los comentarios Los quiero, los amo, los adoro Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy ¡Ya acabo!